Hola, ¿cómo están? Otra vez soy yo, su amiga de siempre, Wendaliz. Mira, hoy te traigo un videíto bien bonito, bien decente y bien de amor. Mucho, 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 mucho amor, como decía Walter. Ustedes saben que hay personas que les gusta hablar mal de las otras personas, hacer páginas fakes, hacer YouTube fakes, hacer cosas para insultar a otras, manipular a otras personas para que odien a esa persona, intimidar a la persona que están hablando mal, inventándose cosas, o trayendo cosas que son pasadas, que no nos interesen en estos momentos, porque ya el pasado es pasado y todo el mundo tiene derecho a cambiar. Pues mira a ti que te pasas intimidando, hablando malo de esa persona y de muchas otras personas más. Aquí te voy a dar algo y yo creo que te tengo que dar las gracias porque has hecho un trabajo tan bueno que las personas que las personas la quieren. Aquí te traigo este videíto. Que lo disfrutes, papito. Este video es para Samantha, Denise Beltrán. Samy, eres importante para mí porque me has hecho amar más a las personas de tu comunidad, entender muchas cosas que no entendía, aceptar a mucha gente que me costaba aceptar, no porque eran gay o straight o trans o nothing, sino porque como personas todos tenemos caracteres diferentes y personalidades bien diferentes. Pero me enseñaste a que hay que amarnos no matter what. Eres especial para mí. Desde que comencé a seguirte, lo único que he hecho es disfrutar de tus lives, reírme, compartir con otras personas para que también te conozcan. Eres importante para mí porque eres sincera y yo me identifico mucho contigo. Quiero que sepas que te vamos a apoyar, que creemos en ti, sabemos que eres una persona buena y de ser una persona mala no fueras sincera y tú eres transparente. Gracias por ser tú, gracias por luchar por los derechos de quienes no pueden, gracias por ser la voz de los que no pueden hablar, los ojos y los oídos y las manos de los que no pueden hacer ver y oír. Gracias. Y pues como siempre, escuchando tu música todo el tiempo, en el carro, en el trabajo, en la casa, hasta cuando me baño. Te quiero mucho, las quiero a todas y espero que vuelvas al chat. Te extrañamos. Besos. Hola. Samantha, mi amor. Besos. Besos. Te amo, mamita. Te estoy haciendo este video para que sepas lo mucho que te amo, lo importante que eres en mi vida, bebé. Cambiaste mi vida totalmente desde que yo empecé a seguirte. Fue algo impactante en mi vida porque tu carisma, tu transparencia, tu corazón, todas aquellas cosas buenas y positivas que tú tienes las transmitiste hacia mí, hacia mi persona. Todas mis depresiones se fueron. Vivo pendiente a ti, vivo pendiente a las cosas tuyas, a las injusticias que hacen contigo, mi amor, porque esto se llama envidia. Esto se llama envidia y eso, por lo menos en mi pueblo y en mi vida, eso se llama envidia, mamita. Pero nada, somos seres humanos. Todos cometemos errores en nuestras vidas. Algunos más, algunos menos, pero siempre Dios nos da la oportunidad de realcer nuestras vidas. Y nada, me la dio a mí, te la dio a ti. Somos personas diferentes hoy día. No podemos pedir más nada. Yo te amo muchísimo. Tú lo sabes. Vivo mi vida pendiente a lo tuyo. No me importa que digan lo que digan. No me importa. ¿Por qué? Porque tú me demostraste tu sinceridad, tu transparencia, tu corazón. Mi amor. Te amo. Te amo. Y quiero que lo sepas. Vivo escuchando la mejor emisora. No sé si se logra ver bien ahí porque estoy en el carro. Pero si no sé, si no sé, se escucha. Te amo, mi amor. Te amo mucho. Sigue para adelante. Tíncata seca de corazón, mamita. Besos, mi amor. Me voy. Que tengo mucho que hacer hoy. Hoy mi vida es aljetreada. Te amo, mami. Para todas las personas que no me conocen, mi nombre es Buendaliz. Pues para mí, Samantha es como una hermana, una amiga, un familiar. es una fuente de inspiración para mí y para muchas personas. Ella tiene las palabras correctas para cualquier momento, para cada momento de nuestras vidas. sea algo de felicidad, sea algo de tristeza. Ella tiene las palabras correctas y eso pues me encanta de ella. La amo. Y estoy agradecida con Dios de ser su fan, de seguirla desde siempre. Desde que yo era una chamaquita, siempre la he seguido y la voy a seguir siempre y nunca le voy a dar la espalda jamás porque ella es especial. Y siempre, siempre, siempre estaré agradecida con Dios de saber que ella existe porque ella es muy importante. Ella es un ser importante para mí y para todos nosotros. Samantha es como esa otra mitad que te hace falta en la vida. Es como esa otra mitad de amistad, de amor. Eso es a lo que me refiero, a una amistad, un amor. De hermana, de amiga, de tía. Eso es lo que yo encuentro en Samantha. Todo es bello. Y le doy gracias a la vida porque existes. Existes. Y de verdad que con tus palabras ayudas a las otras personas a enfrentar sus miedos, sus dificultades, sus temores y los ayudas también a que logren sus sueños porque tú lo hiciste, porque tú lo has hecho y porque lo sigues haciendo. Te amo mucho mi bella y hermosa Samantha. Te amo mucho mi bella y hermosa Samantha. Eres especial. Nunca te voy a dejar. Te amo. Y hay más. Mucho más. Mucho más. No tenemos que llegar a las malas palabras, a los malos tratos, a bajar por el piso. No tenemos que llegar a eso. No tenemos que ser igual que tú. Solamente somos diferentes. Somos diferentes a ti. ¿Ok? A todo ese veneno que tiras. Nosotros le damos amor y cariño. Para que tú veas que tu veneno se ha convertido en cosas bonitas, en cosas positivas. Bueno. Gracias por estar en este video. Espero te haya gustado. Y si quieres, comparte este video para que todo el mundo sepa lo mucho que las gatas secas queremos y amamos a Samantha. Muchas gracias por estar y hasta la próxima. Bye.